TACO Uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos es el taco, que tiene su origen desde la época prehispánica y la conquista. También se habla que, por ejemplo, el emperador Moctezuma, para no ensuciarse o comer con las manos, utilizaba la tortilla como una especie de cuchara para poder comer. Entonces, desde ahí empezamos a utilizar, o se puede decir, los antecedentes del taco. Posteriormente, ya cuando, después de la conquista, se empieza a, es de hecho cuando se le pone el nombre de tortilla a este producto plano, porque asemeja lo que para los españoles era una torta, que sería una hogaza de pan gruesa, pero en este caso es delgado, es mucho más delgado, por eso le ponen tortilla. Al consumirlo se considera como un alimento complementario, gracias a los diferentes tipos de tacos que existen. Yo creo que cualquier alimento que podamos preparar, lo podemos hacer taco. Sus cualidades, pues bueno, la gran aportación energética que tiene, en lo que es mezclar un guisado, que puede ser a base de proteínas, de vegetales, podemos utilizar chiles, podemos utilizar lácteos, y esto va a ser una mezcla que nos va a dar mucho aporte energético. Y bueno, la tortilla, que es un alimento que proviene del maíz, y que va a tener muchísimo aporte nutrimental. Su consumo también se da en otros países de América, aunque por tradición sigue siendo un ícono alimenticio en México. Porque también no debemos olvidar que en Centroamérica y Sudamérica también lo consumen, entonces no se puede registrar como un producto de una persona, o de una localidad, como lo que sería una denominación de origen. Entonces sí sería difícil, pero yo creo que ya por tradición, es un producto de México. Con información de Luis Galindo y Eric Gómez e imágenes de Enrique Romero, Notimex.